Y ahora vamos a hablar de etiquetas. Es simplemente un apunte rápido, cómo etiquetar las entradas y cómo organizar las etiquetas. Tenéis en la página del curso en crear entradas, aquí. En etiquetas tenéis los pasos, pero vamos a verlo ahora. Aquí lo podéis repasar más tarde si queréis. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en directo. Aquí tenemos unas entradas, una entrada, otra y otra sin etiquetar. ¿Lo veis? Esta que sigue etiquetada pone etiquetas y tengo una, dos y tres etiquetas separadas por coma. ¿Cómo podemos etiquetar las entradas? Por ejemplo, esta que está sin etiquetar. Bueno, pues entramos en diseño para editar las entradas que deseamos. Por ejemplo, no he etiquetado esta. Pues la editamos. Esta entrada, pues la podríamos titular actividad de edilim. Pues clicamos aquí en etiquetas, en el icono y podemos poner simplemente edilim para evitar. Si quisiéramos poner otra etiqueta, por ejemplo, coma, actividad, activi interactiva. Y ya tendría dos etiquetas, actividad interactiva. Y ahora si lo vemos, actualizamos y vemos la entrada. Ya tenemos aquí la etiqueta en naranja, pero si la vemos, también la podemos visualizar aquí abajo. Actividad interactiva, una etiqueta y otra etiqueta edilim. Ahora si nos vamos a nuestra lista de etiquetas, podemos ver que edilim ha aparecido una vez y actividad interactiva también. ¿De acuerdo? Y así con la otra, con tantas entradas como queramos. Vamos a entradas y en color naranja siempre nos ponen las etiquetas. Aquí no hemos etiquetado, aquí tampoco y aquí tampoco. Vamos a editar esta, por ejemplo, que es un j-click. Pues bueno, vamos a ponerle j-click. Y también es una actividad interactiva. Pues ya tenemos dos etiquetas. Listo, si estamos contentos, actualizamos y podemos ver la entrada. Directamente aquí, bueno, ya nos aparece, en este caso, con las etiquetas correspondientes. Actividad interactiva y j-click. Bueno, y aquí tenemos el gadget que nos enseña las etiquetas. Hay diferentes maneras de organizar esta forma de visualizar las etiquetas. Vamos a ver cómo se pueden editar. Nos vamos a diseño, diseño otra vez. Y aquí tenemos el gadget de etiquetas. Si entramos a editarlo, podemos elegir el modo de visualización. Por orden alfabético, por frecuencia, o también mostrarlo en lista como lo tenía yo hasta ahora, o una nube que, la verdad, queda bastante interesante. Y podemos decir, o no, que nos muestre la cantidad de veces que se repiten esas etiquetas en el blog. Es muy interesante repetirlas para que la gente pueda ver qué cantidad de información existe sobre cada etiqueta. Por ejemplo, yo lo he modificado y lo vamos a ver. Lo vemos en el blog. Y ahora me ha cambiado la forma de visualizarlas. Si lo veis, ya no están en una lista como antes. Están en orden de frecuencia. Aquí hay tres entradas de educación, tres de quest, etc. Hasta la más pequeña, que es de uno. Que están mucho más pequeños. Y con entre paréntesis la cantidad de que se repite ese tipo de etiqueta. Y así el usuario puede ver de forma rápida, en un primer vistazo, que es la información que más se repite en nuestro blog y también por la que le puede interesar. Todo esto lo podemos editar siempre, otra vez aquí, por orden alfabético, si nos interesa. Ahora ya no es por orden de cantidad repetida de etiquetas, sino por orden alfabético. Empieza por la A y acaba por la W. Y hasta aquí cómo utilizar las etiquetas y organizarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!